Tras la reciente baja de César Doroteo, este jueves 26 de octubre, de nuevo, se llevará a cabo el proceso de votaciones en la isla que define a los integrantes que estarán en riesgo en la siguiente eliminación, la segunda de la semana. Esta noche se jugará el brazalete que protege al ganador de la justa, sin embargo, al concluir dicho reto, todos los desafiantes que permanecen en la fusión deberán seleccionar a los elementos que asistirán a la prueba del destierro. Hay más de un competidor en la isla que está en fuerte peligro de resultar nominado para salir a defender su sitio. Ya sea por estrategia, o bien, por rendimiento, la votación definirá a los desafiantes que este jueves 26 de octubre enfrentan el combate que al cerrar revelará al componente eliminado. Además de compartir qué concursante saldría eliminado del show, las filtraciones del programa también añaden información de que muy probablemente, en el reto de salvación que se disputa esta noche, quien se lleve la victoria será el actor Julio Camejo.